Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un estupendo flan de coco. Usaremos 400 ml de leche, 400 ml de leche de coco, 200 gramos de azúcar, 80 gramos de coco rallado, o sea, coco deshidratado, y 3 huevos. Para hacer el caramelo usaremos 150 gramos de azúcar, 40 ml de agua y unas gotitas de zumo de limón. En primer lugar vamos a hacer el caramelo. Añadimos a la sartén el azúcar, el agua y unas gotitas de limón. Ahí está. Ahora vamos a esperar que suba el fuego y lo vamos a dejar sin tocar hasta que se nos saca el caramelo. Bueno, como veis, en apenas 10 minutos ya tenemos el caramelo listo. Ya lo podemos poner en el molde. Mucho ojo con las quemaduras del caramelo, que son las peores quemaduras que hay en la cocina. Aquí como veis ya tengo el caramelo seco, lo he echado en el molde y ya lo tenemos seco. Ahora simplemente hacemos la mezcla de flan y la incorporamos al molde. Aquí tengo ya los huevos, añado la leche de coco, la leche, el azúcar y por último el coco rallado. Esto ahora lo batimos todo muy bien. Bueno, ya todo bien mezclado, solo nos queda añadir en el molde. Bueno, como veis he añadido la mezcla en el molde y lo he metido en otro molde, en otra fuente, porque lo vamos a hacer al baño maría. Para ello añadimos un poco de agua, como un dedo o una cosa así, o dos dedos, y nos vamos al horno. Lo metemos así al horno y lo ponemos a 180 grados. En unos 45-50 minutos lo tendremos listo. Tendremos que vigilar que haya cuajado, pero más o menos en ese tiempo lo tendremos listo. Vamos allá. Acabo de sacar el flan del horno, ha estado concretamente 55 minutos, pero tenéis que controlar que haya cuajado suficientemente. Ahora lo voy a dejar aquí a temperar, luego lo voy a poner papel film, lo voy a cubrir y lo voy a meter a la nevera hasta mañana. Esto es conveniente hacerlo siempre el día anterior. Bueno amigos, y después de pasar toda la noche, desde ayer en la nevera, ya he desmoldado el flan. He ayudado un poco por el borde, un poco con el cuchillo, para que suelte y como veis se ha desmoldado perfectamente. Ya tenemos un postre de domingo fabuloso y buenísimo. Como opción podemos decorar un poco por encima con coco seco, con el mismo coco como se usaba en la mezcla, para decoración final. Esto ya es opcional. Y ya veis un postre de domingo fabuloso que va a encantar a toda la familia. Espero que sea así y os espero aquí en la próxima receta. Adiós.